con la bendición de todo lo que nos administra estamos listos ya para nuestra misa de desarrollo y crecimiento espiritual como todos los sábados a las 7 de la noche ya son muchos años llevando a cabo la obra espiritual y dejando un legado en el pueblo religioso que la bendición de los humanos acompañe a todos con mucha prosperidad y mucha salud para todos ustedes y familia bendiciones familia se les quiere